Y que no me quieras, no me lo pedías, por favor, ay, como resuma y suena Ay, como resuma y suena, resuma y va, resuma y va, resuma y va, resuma y me cascabe en la arena Suéltese el pelo, suéltese el pelo, y arriba el gafi Suéltese el pelo, suéltese el pelo, y arriba el gafi Chiquilla esparillosamente, me estás atarantando. No sé lo que me faltan pensé que tengo a mi lado. Chiquilla esparillosamente, me estás atarantando. Sobre lo que me faltan pensé que tengo a mi lado. Me tiembla todo el pecho, me tiembla el corazón. Y me suden las manos y me lleno de emoción. Me suden las manos y me lleno de emoción. Los ojos extrañan, me tiembla todo el techo, me tiembla el corazón, y me sudan las manos y me lleno de emoción. Me tiembla todo el techo, me lleno el corazón, y me sudan las manos y me lleno de emoción. ¡Bien, cole! 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 ¡Bien, cole!